Este puente es un proyecto que está en carpeta de obras a ejecutar por el gobierno central, por lo que espera prontamente sea iniciada. Asimismo, detalló sobre otros proyectos por los cuales esperan. De nuestras calles, como es la Farda del Cerro, que es el área principal que falta por asfaltar, además de otros callejones, como le decimos, otras calles, otras pequeñas calles, eso, todo eso también en cualquier momento ya, eso se inicia. También estamos esperando por lo que es la construcción de nuestra farmacia botica popular, como se le llama, farmacia del pueblo, ya que están todos los levantamientos hechos ya por PROMESECAL. Dijo Lalo, dirigente comunitario de Fundación de Peravia y director regional del Instituto Nacional de Bienestar Infantil, que se encuentran esperanzado, ya que les aseguraron que durante el transcurso de este año, dicha farmacia sería concluida. En otro orden, detalló que con fondos propios de la comunidad, en el centro comunal de esa demarcación, construirán un segundo nivel para que éste continúe funcionando y de igual forma una funeraria. Para el centro comunal, pasarlo arriba y la funeraria que funcione abajo, eso es con fondo propio, o sea, eso es con fondo de la comunidad, eso es una autogestión de nuestra comunidad, con la ayuda de los residentes en el exterior, principalmente los que residen en Lorenz, son los que están teniendo una, están más activos en ese sentido. Pero estamos abiertos a todas las personas de nuestra comunidad que deseen ayudar. Ya hemos tenido también el ofrecimiento, tanto de nuestro alcalde, Santo Ramírez, como de nuestro diputado, Julito Fulcar, de que también nos van a dar algunas ayudas. Por otra parte, dijo que están tratando de ubicar un terreno para la construcción de una cancha deportiva, ya que el diputado Julito Fulcar les prometió el inicio de esa obra, una vez cuenten con el lugar apropiado. En ver si ubicamos un terreno grande para que se pueda construir un estadio de béisbol, ya que Fundación de Peravia es una de las comunidades, me atrevo a decir que en proporción al tamaño y a la cantidad de habitantes, me atrevo a decir que es la comunidad que más peloteros al béisbol profesional han firmado, y sin embargo tenemos casi 40 años que nosotros no tenemos un estadio de béisbol, lo que significa que si tenemos un estadio de béisbol, vamos a tener una gran producción de peloteros. ¡Gracias!